Bueno, para nosotros, de verdad, todo un honor recibir al nuevo director del hospital, Luis Eduardo Aibar, este centro de salud tan importante, un gran amigo nuestro, un gran colaborador de este programa y un gran científico al servicio de este país. Doctor José Joaquín Puello, bienvenido a este gobierno de la mañana, en este día tan especial. Estamos esperando la noche buena, una noche buena histórica, porque vamos a celebrar en medio de una pandemia. Buenos días, bienvenido. Buenos días y gracias, muchas gracias, Willy, por esa felicitación que yo sé que es de todo corazón, ¿no? Y la acepto con la humildad que me ha caracterizado siempre. Los nombramientos son un desafío, Willy, los puestos también. Los puestos no lo hace el nombre del cargo, sino el ejercicio del puesto, lo que tú vas a hacer ahí. Y que al final puedas recibir o las reprimendas o puedes recibir la felicitación de tus conciudadanos. Y de eso se trata, las cosas como uno termina, no como uno comienza, ¿no? Y la verdad que acepto esto con una gran humildad, dándole las gracias, por supuesto, al presidente Abinader por esta confianza. Al Gabinete de Salud, por supuesto, que dirige la vicepresidenta Raquel Peña. Y a mis compañeros de ahí del Gabinete de Salud, incluyendo el ministro Arias, el doctor Mario Lama, que está en el SNS. Y todos ellos que me recibieron con una, ¿cómo te digo? Con una disposición. Todos ellos, Santiago Jacín, bueno, todos los que estaban ahí, con una disposición de que hiciéramos las cosas bien desde la ciudad sanitaria. Que es una gran inversión del pueblo dominicano. Vamos a decirle a la gente, doctor José Joaquín Puello, ¿qué es la ciudad sanitaria? ¿Qué representa para el país? Y yo creo que para el área del Caribe, nuestro país se coloca en una muy buena posición con el inicio de las operaciones de la ciudad sanitaria, doctor Luis Eduardo Aibar. Sí, comenzó todo en la presidencia del extinto doctor Joaquín Balaguer. Y comenzó simplemente después que el doctor Balaguer había prácticamente tomado la decisión de construir la Plaza de la Salud. En esa ocasión, con el doctor Valdés, doctor Astacio, etcétera, lo visitamos. Y él nos dijo que lo que nosotros queríamos era una plaza de la salud para los pobres. Esa fue su... no que la plaza de la salud actual sea una plaza de salud de ricos, obviamente que no. Pero él entendió que por el sitio donde iban a estar esas edificaciones, era un barrio de alta vulnerabilidad desde el punto de vista social. Así comenzó todo. El terreno era el terreno donde nosotros practicábamos béisbol. Yo me acuerdo por los años de 1959, 58, los practicantes de medicina jugábamos béisbol en esa área que es ahora la ciudad sanitaria. Y así comenzó todo. El presidente Balaguer dejó 8 millones de pesos y construimos dos pisos, pero apenas los bloques de lo que iba a ser secanón de hoy día. Pasaron los años. Entonces el presidente Fernández completó eso. Luego entonces lo completó. Empezó ya a fabricar todo el presidente Medina. Y ha dejado la ciudad sanitaria. La ha dejado, obviamente, todavía con construcciones que hay que terminar. Lo que quiere decir que esto ha sido una, vamos a decir, una carrera de relevo entre un gobierno y otro. Y qué bueno que ha sido así. Que los presidentes que han venido han entendido que la inversión en salud es una inversión que va más allá de la política partidista. Y esa es la idea. Finalmente el presidente Abinader ha tomado esto en sus manos y ha prometido y lo está cumpliendo de que se va a terminar y se va a terminar bien. Bien equipada. Todavía el edificio grande del clínico quirúrgico, que es un gran hospital, todavía necesita mucho trabajo. Sí se terminó el materno infantil, se terminó el área de consulta externa. Ahora, lo que quiero decir con esto es que al cabo de los primeros meses del año que viene, la ciudad estará completamente terminada. A la pregunta qué significa, yo les puedo decir a ustedes que esto va a ser un antes y un después de la medicina dominicana. Sobre todo para las clases vulnerables. Y yo creo que esa es la mejor descripción que yo puedo hacer de la ciudad sanitaria. Que la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aibar, dé el servicio de medicina de alta tecnología a las personas que no tienen posibilidad de ese tipo de servicio. Un ejemplo. Una cirugía de alta tecnología del cerebro en cualquier clínica privada anda por dos millones de pesos. Y cuidado. Entonces la ciudad sanitaria tiene que convertirse en el receptáculo de aquellas personas que teniendo patologías, que normalmente se mueren de ellas, ir a la ciudad sanitaria y que sean atendidos. Atendidos no solamente con la más alta tecnología, sino también con el mayor sentido de compasión. De compasión y de respeto a la dignidad humana. Que de eso se trata. Y digo esto no porque yo lo piense así, sino porque eso está establecido en nuestra constitución. Obviamente que el Estado es responsable de cada uno de nosotros para que podamos obtener las atenciones médicas que nos merecemos. Y esa es la meta de la ciudad sanitaria. Ahora, doctor, usted tiene un gran reto porque en el día de ayer fue juramentado ya como director de la ciudad sanitaria. Son instalaciones que están ahí, son instalaciones modernas. Pero uno de los graves problemas que nosotros hemos tenido como sistema, como país, como nación, es la falta de mantenimiento. Y hemos hecho grandes inversiones, grandes obras. Por ejemplo, nosotros tenemos como un hospital modelo, hasta hace poco, el hospital traumatológico Ney Arialora. Sin embargo, la falta de mantenimiento a esas infraestructuras, a esos equipos, van deteriorando los servicios. ¿Cómo usted va a manejar el tema para que eso se mantenga como se lo entregaron a usted? Sí, yo le he dicho, yo he hecho ese comentario muchas veces. Y lo que he dicho es que hay una cultura de desmantenimiento. No de mantenimiento, no de desmantenimiento. De no mantener lo que nosotros, con mucho esfuerzo, esta nación, a base de los impuestos que pagamos, compra. Entonces, hay una situación ahí interesante. Y es que nosotros le hemos exigido a los que nos han vendido los equipos, que tienen que darnos un mantenimiento presencial. Esos equipos son todos extranjeros. Muchos de ellos alemanes, muchos de ellos norteamericanos. Entonces, le hemos exigido a la persona responsable de toda la construcción y la compra de los equipos, que tienen que haber una presencia de las personas que nos van a mantener los equipos durante un periodo de tiempo que puede variar de un año a dos años. Durante ese periodo de tiempo, nosotros vamos entonces a... Formar a los jóvenes dominicanos que salen de nuestras universidades, sobre todo estos jóvenes que están haciendo carreras que tienen que ver, sobre todo, de ingeniería industrial. De suerte y manera que cuando ellos se retiren, ellos puedan manejar estos equipos y mantenerlos en buenas condiciones. Los hospitales, como en la ciudad sanitaria, es como un niño que empieza, que nace y va creciendo poco a poco. Los grandes hospitales del mundo, no todos, en la primera fase de su inauguración, no todos los hospitales tuvieron todos los servicios, todos los equipos. No, los hospitales van creciendo y van creciendo de acuerdo a las necesidades de la población. Entonces, de eso se trata, que es un punto clave. Porque se traduce a veces, doctor, que el tema del mantenimiento no se ve como una inversión, sino como un gasto. Ah, pero es una inversión, una inversión altamente rentable. Porque además, en la medida que tú mantienes un equipo, pero no solamente lo mantienes, también con estas grandes compañías, que son compañías muy serias, muy, muy serias, las que venden estos equipos, tú puedes tener un acuerdo con ellos, de suerte y manera que cuando sale un equipo más moderno, ellos puedan hacer lo que se llama el upgrade. O sea, hacer el tema de mejorar lo que ya uno tiene. Entonces, de eso se trata. Y eso es lo que yo he vivido, he vivido en los hospitales extranjeros, que los equipos médicos cambian de un año para otro. Siempre viene un equipo mejor, pero el equipo básico que tú tienes puede ser mejorado sin necesidad de que tú lo descartes. Entonces, ese es el otro tema que nosotros vamos a manejar, y ya tenemos la experiencia en Secanot, por cierto, con esta situación que estoy hablando. Y el otro tema, que es interesante para que la gente lo escuche, es que ese hospital tiene que ser un centro de entrenamiento para los jóvenes médicos dominicanos. Que los jóvenes estudiantes de medicina que salen de nuestras universidades puedan ir ahí y obtener realmente un entrenamiento formal en medicina de alta tecnología. La medicina ha cambiado. Ya la medicina no solamente es tratar diarrea, tratar una gastroenteritis, una apendicitis. Si la medicina ha cambiado, las técnicas modernas para las enfermedades han cambiado totalmente. La cirugía mínimamente invasiva, los nuevos temas de la medicina en el día a día. O sea, cómo nosotros tratamos los pacientes, cómo hacemos los diagnósticos. Que, por cierto, hay algo que ahora está impresionando al mundo médico, que es la inteligencia artificial. La gente no se imagina que ahora, con programas de inteligencia artificial, en un consultorio cualquiera, nosotros podemos diagnosticar una enfermedad en menos de cinco minutos. Entonces, también de eso se trata, de que ese centro sea un centro referencial académico para los jóvenes médicos dominicanos. Y en ese sentido, decir que estoy seguro que el presidente Abinader y su equipo, el gabinete de salud, está interesado en que nosotros podamos dilucidar con mucho cuidado cuáles son y la cantidad de especialistas que necesitamos en el país. Por ejemplo, un ejemplo basta y sobra, a nosotros nos faltan intensivistas, entonces la ciudad sanitaria tiene que empezar a formar intensivistas, a nosotros nos faltan otorrinolaringólogos. Entonces, de eso se trata también, de que como es un centro estatal de la red pública, sirva también como un centro académico de formación de los especialistas que el país necesita. ¿Por qué les digo esto? Lo que fue en su momento el Hospital del Seguro Social. Como fue el Gautier. El Gautier, que fue una verdadera escuela de medicina. Claro, yo trabajé ahí un año antes de irme al extranjero y sé lo que era el Hospital Gautier. Entonces, de eso se trata, de que nosotros demos ese paso cualitativo en la formación de nuestros médicos. Y que cuando un médico reciba ya su S4 y ya ha terminado la escuela de medicina, ese médico pueda decir a los cuatro vientos que puede ir a trabajar a África, Asia, Estados Unidos, etc. Y que va a estar al mismo nivel que sus compañeros que él va a encontrar en los países extranjeros. Y que cuando él salga a la calle a un hospital a trabajar o a una clínica privada, ese paciente sepa que realmente él va a ser un médico que le va a dar toda su sapiencia y toda su experiencia. Pero desde el punto de vista de una formación integral en la medicina. Entonces, de eso se trata. De que no solamente será un centro asistencial, sino también un centro de formación de los estudiantes dominicanos. Doctor, ¿cuántas especialidades estarán funcionando en esa ciudad sanitaria? Es decir, ahí se verá de todo, no importa el tipo de enfermedad que usted tenga. Así es, van a ser 28 especialidades, quiere decir que casi son todas las de la medicina moderna. Pero no solamente las especialidades. Lo que la gente cuando vea la ciudad sanitaria, se va a sorprender de la calidad de los equipos en cuanto al equipo moderno que se utiliza hoy día en los grandes centros médicos de otros países. O sea, el médico que vaya allá, el paciente que va a ver lo que tenemos, va a entender que por primera vez nosotros estamos dándole a la medicina pública el nivel que la medicina pública requiere. Y eso sin desmedro de la medicina privada, porque mucho cuidado. La medicina privada ha sido una misa de salud. Los médicos privados y las clínicas han hecho su trabajo durante muchos años. Porque durante muchos años el sistema de salud ha sido muy frágil. Entonces también yo reconozco aquí en este momento lo que ha hecho la medicina privada. Y lo ha hecho muy bien. Pero ahora, de lo que se trata es que el Estado toma el toro por los cuernos. Y nos está diciendo que va a haber un centro de tercer nivel enclavado en uno de los barrios más pobres de la ciudad donde el dominicano de cualquier clase social y de cualquier sitio de la nación puede ir y va a encontrar una atención realmente de altísima calidad. Doctor, yo no quiero que usted se nos vaya sin que abordemos este tema. Está votando el doctor porque apenas ha llegado. No quiero que usted se vaya. No, yo no quiero que se nos vaya sin abordar este tema. Y es el tema de los accidentes de tránsito. La República Dominicana, de acuerdo a las estadísticas, se encuentra en el país que la causa principal de muerte son los accidentes de tránsito. Estamos hablando de un promedio diario entre 7 y 8 personas que fallecen diario en accidentes de tránsito. Esos son los que tienen mejor suerte. Los que tienen la peor suerte son los que quedan vivos y viene entonces la sinestralidad con secuelas permanentes y traumas permanentes y afecta básicamente a la juventud. Nosotros quisiéramos que usted nos abordara eso. ¿Cómo detener esta tragedia que está enfrentando la República Dominicana, que en este momento la principal causa de muerte en este momento son los accidentes de tránsito? Bueno, eso es una verdad como un templo. Cuando la gente oiga y entienda el número de muertes que nosotros tenemos solamente por los accidentes de tránsito, realmente la gente va a entender la magnitud de este problema. Oye la pregunta que yo voy a hacer en el aire. ¿Sabe la gente que aquí muere más gente, ha muerto este año, más gente por accidentes de tránsito que por el COVID? ¿Así es? ¿Así es? ¿Y por qué no le ponemos atención? Ah, porque esas muertes vienen a cuentagotas, pero cuando tú sumas a final de año, son más de 3.000 muertes por año. ¿Qué ocurre con esto? Que el nicho donde muere más gente, más jóvenes, más jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, son los motoristas. Entonces no hay ninguna duda de que estamos frente a una verdadera pandemia automovilística. Y eso definitivamente tiene que haber un control para que nosotros podamos detener esa hemorragia realmente que afecta a muchas familias. Cuando un joven motorista se muere de 20, 22 años, esa familia pierde probablemente una de sus fuentes de ingreso. Pero peor es cuando queda con una lesión permanente. Peor, como tú dices, cuando queda en coma, cuando queda con una pierna amputada, cuando queda con trastornos cognitivos, porque los accidentes de tránsito, generalmente de las motocicletas, son muy graves, porque la carrocería del motor es el cuerpo humano. Entonces, ¿de qué se trata? De que la ley nosotros tenemos que hacerla cumplir. No puede ser que realmente nosotros no podamos controlar eso. Ustedes me podrían preguntar, ¿y hay algún precedente de que se haya podido controlar esto? Segunda pregunta, ¿hay alguna nación que lo haya hecho? España lo hizo. No solamente España, aquí en América ya ocurrió Colombia. En Colombia, los motoristas andan con unos chalecos especiales, no pueden sobrepasar un carro que va delante de ellos, tienen que respetar las mismas reglas de seguridad, de tránsito de los vehículos de cuatro ruedas, y lo lograron en un periodo de tiempo que no pasó de dos años. ¿Pero a base de qué? A base de multas. A base de realmente hacer cumplir la ley. Entonces, es posible. Si Colombia lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. Ahora, para eso se necesita la voluntad muy especial, no solamente del Intran, sino también de la Policía Nacional. Y yo me sorprendí la última vez que estuve en Colombia para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y vi allí en Barranquilla, que realmente los motoristas respetaban las cebras, respetaban los semáforos en rojo, nadie te pasaba por la izquierda, te pasaban por la derecha, nadie sobrepasaba otro carro, pero la policía estaba atenta, y lo lograron. Entonces, yo pienso que también nosotros los dominicanos lo podemos lograr, porque a fin de cuentas, si uno se pone a analizar este problema, lo que nosotros estamos haciendo es protegiendo la vida de ellos, y la vida de los ciudadanos, pero también la seguridad económica de sus familias, pero también la seguridad económica de la nación, porque cada joven de esos que se accidenta y va a una unidad de cuidados intensivos, ¿sabe la gente cuánto nos cuesta? ¿Cuánto le cuesta al Estado una unidad de cuidados intensivos? Entre 20 y 30 mil pesos todos los días, diariamente. ¿Usted cree que se está invirtiendo más dinero en ese cuido que lo que se podría invertir para prevenir ese mundo? Correcto, así mismo, se está invirtiendo más dinero en la medicina asistencial de los accidentados que en la medicina preventiva de estos jóvenes. Entonces, de eso se trata. Y tiene que llegar, ese momento tiene que llegar, más temprano que tarde, porque la nación no puede seguir en ese desorden, y sobre todo que es un desorden social, es un desorden económico, pero más que eso, yo digo ahora, es un desorden de la vida. Realmente lo que nosotros tenemos que defender es la vida, la vida de nuestros ciudadanos, de ellos mismos, protegerlos, porque de eso se trata. Ese va a ser un tema, yo entiendo, importante para este gobierno, el gobierno del presidente Abinader, y ojalá cuando él termine este periodo de cuatro años, podamos decir que por lo menos comenzamos a transitar el camino de la regulación del tránsito. Decía un gran sociólogo que hay muchas cosas que definen el crecimiento de una nación. Y ese sociólogo decía, el crecimiento de una nación, uno lo puede conceptualizar, dependiendo de qué cantidad de agua llega al mar, eso quiere decir las presas, para que no se pierdan los ríos. Decía también, que también el crecimiento de una nación, uno la puede analizar, dependiendo de qué cantidad de carreteras se han hecho, de cómo nosotros protegemos el ecosistema, y él mismo decía, y también es importante la regulación del tránsito. En otras naciones, y ustedes lo saben, los que estamos aquí en la cabina, en otras naciones, el dominicano que llega a Estados Unidos, a España, a Francia, a Alemania, respeta las reglas de tránsito, porque ya no solamente es una costumbre de ley, es una costumbre que está en el cerebro de esos ciudadanos. Pero es parte de los valores. Es parte del comportamiento social de todos los días, y la gente entiende que cuando se comporta adecuadamente en el tránsito, tú estás, de alguna manera, respetando, no solamente a la nación y a tus conciudadanos, tú estás evitando un gasto que es irrecuperable. La muerte de un motorista es irrecuperable. Ese no vuelve más. Bueno, aquí lo logramos con el cinturón de seguridad, doctor. Sí, esa fue una lucha de muchos años. Yo sé que la Zeta, con Willy en la cabeza, igual que el uso de los cascos, hicimos muchísimos programas sobre eso. Acabamos con los fuegos artificiales. Y hemos logrado el ácido del diablo. Ahora, doctor, una gran preocupación. Estamos 24, celebrando, ya vimos cómo pasamos el 23, los supermercados llenos, hoy los supermercados llenos, las guaguas llenas, y el COVID está presente en todas partes, y el irrespeto a los protocolos. Entonces, tenemos una cantidad importante de hospitales, ya con una ocupación alta, y del 24 al Día del Rey vamos a comenzar a recibir los resultados de los contagios dentro de estas actividades navideñas, contagios por el COVID y los accidentes de tránsito de Navidad y Año Nuevo. ¿Estamos preparados en los hospitales para esto, doctor? Sí, los hospitales están preparados. Yo creo que ha habido una... Ha habido un anuncio precautorio de parte del SNS y del Ministerio de Salud. Por ejemplo, allá en Secanot, allá en la Ciudad Sanitaria, nosotros vamos a tener de aquí al lunes 100 camas más para el COVID. Vamos a tener unas 36, más 36, unas 72 camas más para cuidado intensivo. De cierta manera que nos estamos preparando precautoriamente para lo que pueda venir. La gente se preguntará, doctor, ¿y qué usted quiere decir con eso de lo que pueda venir? Yo te voy a decir, el día de mañana, el día de hoy y mañana son días claves porque los que se contagian, se contagian entre hoy y mañana, los primeros síntomas deben aparecer el jueves de la semana que viene. Pero, ¿qué ocurre? El jueves de la semana que viene es 31. Lo que quiere decir que puede venir una segunda ola de contagio. entonces, de ahí viene lo que voy a decir ahora. Lo que tenemos que hacer nosotros es protegernos. Quédese en su casa, celebre en su casa con su familia, la familia cercana, ni siquiera la familia extra que está fuera fuera del ámbito social de nosotros, en nuestras casas. Porque es la única manera que nosotros tenemos de detener el contagio. Y más ahora que sabemos o nos suponemos que este virus que ha mutado debe estar ya en el país. porque ya empezó a atacar a la mayor parte de los países. Entonces, es un poquito más contagioso que antes, 70% más que el virus anterior. Entonces, de eso se trata. Yo me temo que me temo realmente que vamos a enfrentar un contagio serio. Y lo otro que tiene que ver que es lo que Willy ha dicho más o menos entre palabras, es que si uno une esa cantidad de contagiados que puede haber, ojalá que no, pero que puede haber con accidentes de tránsito, esa es una fórmula mortal. Porque eso va a significar que los hospitales entonces podrían colapsar o podrían estar tan llenos de pacientes que los médicos no podamos atender a todo el que llega. Entonces, de eso se trata, de que la gente entienda, señores que me estén escuchando, que la gente entienda que esto no es un juego, que no es una chanza, que no es una especulación, que no es simplemente alertar a la gente y asustar a la gente. Es al revés, es prevenir. Entonces, hay que cuidarse. Los que manejan tienen que cuidarse y los que van a celebrar tienen que cuidarse. Willy, van a haber otras navidades, la nación no va a colapsar ni hoy ni mañana. Vamos a tener más fiestas, más 31, eso va a pasar. Y les digo lo siguiente, Willy. La gente me pregunta, muy frecuentemente, ¿no?, que cuándo va a terminar la pandemia. Bueno, desde que yo era estudiante de medicina y nos hablaban de las pandemias, los profesores siempre nos decían, las pandemias todas terminan. No ha habido una sola en la historia de la medicina que no haya terminado, desde hace más de 300 años. Lo que quiere decir que esta de ahora va a terminar y va a terminar más pronto de lo que la gente se imagina. Es muy probable, obviamente, esto es un, digo la palabra otra vez, es muy probable que esta pandemia pueda empezar a descender rápidamente para el verano del 21, del 2021 y que ya muy cerca del 22 estemos libres de la pandemia. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, tenemos una esperanza, como lo han dicho los científicos desde anoche, las vacunas están ahí, es una gran esperanza, no hay ninguna duda de cuando la prevalencia del contagio baje, esto quiere decir cuántas personas infectan por cada uno que está contagiado, cuando eso comience a bajar, vamos a notar que cada día va a haber menos contagiados. Ahora, mientras eso llega, lo que tenemos que hacer es protegernos porque no nos queda de otra. Cuando nos vacunemos, tenemos que seguir usando la mascarilla. Ahora, la gente me pregunta ¿por qué? Le voy a decir, si usted se vacuna hoy, la inmunidad toma un tiempo. En lo que usted se inmuniza, usted se puede infectar. Entonces, la mascarilla hay que seguirla usando. Entonces, de eso se trata, que la gente entienda uno, que esto va a terminar, dos, que tenemos que cuidarnos, tres, que hay que seguir usando la mascarilla aunque nos vacunemos. Y qué bueno que el gobierno haya anunciado que va a haber más de una vacuna. O sea, qué bueno, eso es un buen anuncio, por lo menos una gran esperanza que tenemos los dominicanos. Y pensar que, señores, lo que estamos es en un periodo todavía de cuidarnos, pero que esto va a terminar, o sea, más temprano que tarde, la pandemia, la pandemia va a pasar y volveremos a la normalidad. Entonces, ¿cuál es la reflexión? La reflexión es muy sencilla. Si lo que yo estoy diciendo es verdad, si esto es cierto, entonces, ¿cuál es la razón que alguien me le explique que tenemos para descuidarnos hoy 24 y el 31 de diciembre? Hay que tomar todas las medidas. Bueno, usted ahora es el presidente del patronato. ¿Es un patronato que maneja la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar? No, realmente no. Porque lo está promoviendo usted como el nuevo presidente de la ciudad sanitaria. El hospital va a ser manejado por un consejo de médicos, obviamente que van a estar ahí los representantes de las autoridades sanitarias por la complejidad de la ciudad sanitaria porque son varios hospitales, tenemos ahí instituciones como por ejemplo la de anatomía patológica, por primera vez vamos a tener una cantidad importantísima de neveras para los cadáveres, va a haber laboratorios de cirugía experimental, vamos a tener ahí por primera vez cómo nosotros vamos a poder tratar los desechos sólidos y líquidos dentro del hospital y los podemos vender para que eso se use como combustible, todo lo que tiene que ver allá en el sótano, las siete plantas eléctricas, bueno por cierto les digo el agua por ejemplo que va a entrar a la ciudad sanitaria se puede beber desde la pluma porque va a estar debidamente tratada para que la gente la pueda tomar de la pluma es un agua completamente tratada entonces son muchas instituciones y eso tiene que tener entonces una unidad administrativa que desde arriba lleve vamos a decirlo así la política del día a día y la política de desarrollo de la ciudad sanitaria no solamente en el plazo corto también en el plazo largo el tema de los parqueos doctor y los parqueos están en el en el sótano qué cantidad de parqueos son un poquito más de 800 parqueos ahí van a estar los los médicos enfermeras etcétera y obviamente cuando hablo yo de crecimiento en un barrio tan apretado desde el punto de vista urbanístico en el en el tiempo se necesitarán se necesitará parqueo el hospital va a crecer yo no tengo ninguna duda quizás no va a ser ahora dentro de dos tres cuatro años pero el hospital tendrá que crecer y los pacientes no tienen disponibilidad de parqueo no hay sí y de eso se trata ahora de identificar hay un estudio interesante que se hizo una compañía extranjera de qué podemos hacer entre la calle Federico Velázquez y la 17 frente al 2030 no eso es hacia el norte del hospital ok hay un estudio hecho de qué nosotros vamos a necesitar en esa zona de de para los parqueos o sea identificar dónde la gente se pudiera se pudiera parquear se ha pensado también que si los parqueos quedan un poquito alejados tener carritos de golf para traerlos o sea ya ahora viene todo un proceso de de planificación porque no tengo dudas ninguna y lo digo por secanot la cantidad de pacientes que va a ir ahí va a ser inmensa inmensa ahora mismo es mucha gente la que va en secanot imagínense cuando nosotros tengamos ya ese hospital gigantesco con todos esos hospitales trabajando todos al mismo tiempo felicitaciones doctor nos sentimos contentos de este de esta designación confiamos en un trabajo como de costumbre un trabajo extraordinario suyo y estaremos en contacto permanente esta presencia este 24 de diciembre pues sigue abriendo estos canales de la Z101 con este tipo de servicios tan especializados y estos mensajes tan importantes que recibimos a través de usted un placer un honor de tenerle aquí en este primer día ya con el nombramiento oficial como presidente director de la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar gracias Willy los recibo la verdad con mucha humildad como decía un gran cantautor español Paxi Andión tiene una canción que dice que es con todos yo lo repito aquí también tiene otra famosa es con todos que tenemos avanzar con todos incluyendo la Z por supuesto fíjese y hay una de sus canciones más famosas digo uno de sus temas más famosos 20 años de estar juntos esta tarde se han cumplido para ti flores perfumes para mí algunos libros gracias por estar con nosotros aquí doctor no se mueva usted de la Z101 llévatelo junto chau 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 chau